Bienvenido, bienvenido al canal de Pedro Rosillo. ¿Qué tal? ¿Cómo va ese apocalipsis? Bueno, ha sido un éxito. La verdad es que la segunda convocatoria del Hijo de Cortés y Pizarro ha sido todo un éxito. Aquí se han apuntado, en Zaragoza se han apuntado nueve, nueve Hijo de Cortés y Pizarro, hay nuevos. Pero es que, por ejemplo, en Málaga se han apuntado catorce, casi nada, casi nada. En otros sitios se han apuntado también. En Madrid se han apuntado también unos pocos, en fin, así ha seguido. En fin, que ha sido todo un éxito y me ha sorprendido mucho Málaga, el Santorio de la Victoria. Vaya con la Virgen de la Victoria, que nos está marcando el camino. Nada más ni nada menos que catorce nuevos Hijo de Cortés y Pizarro. Gente que ha llegado incluso de Almería para apuntarse. Parece estupendo y extraordinario el espíritu con el que afrontan esta nueva empresa. Así que Zaragoza con un calor, que esto es tremendo, tremendo lo que se está pasando aquí. Pero que ha merecido mucho la pena. Venga, gracias y hasta la próxima.